vamos a trabajar con la boca vamos a hacer todas las muecas posibles con la boca sin tensar pero si amasar la musculatura de la mandíbula vamos a abrir y cerrar varias veces la boca sacamos la lengua hacemos una E, una O, una U metemos aire en los mofletes como enjuagándonos los dientes pasamos la lengua como limpiándonos los dientes alrededor, entre los dientes y los labios seguimos haciendo muecas sintiendo el movimiento de la mandíbula hasta que puedas dejar la boca sueltita flojita y entreabierta los labios casi no se tocan observa la sensación atiende solo a la sensación es una sensación muy rica que aparece en los labios en el interior de la boca pon toda tu atención en esa sensación en la sensación a la sensación Gracias por ver el video